Y vamos a esclavizar a todo el mundo, los doritos dominarán el mundo. Permítanme dejar debajo del volumen. Ah, está muy fuerte. Ah, está muy fuerte. ¿Qué te voy a decir? Una nueva vida de espera es pirámide. A salvo de los peligros y azares del mundo. Aceptar nuestras normas se premiará con seguridad y alimento. No aceptarlas se castigará con dolor. Avisos. Temperatura crítica. Infertilidad estructural 30%. Alerta, alerta. Brecha del gano. Verde. 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 Se me recuerda al de the ćerreids. No me acuerdo. El de la segunda parte creo, el 2. Típico cada conca recicla sus patas. Ok Órale Hay un pucho influido Acá, verga Ok, llegamos Mierda, ese loco Cargó la verga Ah, la mierda Ay, güey Sube, güey No te barajas con mi jefa Son misales Ok, ok, si se puede Vamos, 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 vamos Ok Ay, carajo Ay, ay, ay Madre Madre Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Uy, uy, uy Se cae Cápsulas de salvamento Cápsulas de salvamento Suena bien Ay ¿Dónde está aquí, eh? Que hay que bajarle, ese? Ay, la mierda Ay Ay Ay, cabrón Está bien hardcore, este No, no, no No puede enfrentarme a eso No, no, no Yo tampoco puedo enfrentarme a eso No está bueno Esclavos de clase B esperando órdenes No ¿Dónde están mis cosas? ¿Cómo? Mis cosas ¿Dónde está el equipo que me quitasteis? No puedo hablar contigo Va contra las normas Almacenamiento cubierta inferior No queda por Dios A ver gente, a ver si puedo activar el HDDRM O no, que concesa masa madre que mejora mucho la visualización del juego Oh, si A ver gente, a ver si puedo activar el HDDRM El Ultimate DAMIC RANGOR A ver si funciona Allí va, eh Mi moto Al menos podré coger mis cosas Bueno, en Lancome, obviamente, este pedo es muy teque, ¿no? Este raro personaje, encarguémonos de Meca, a ver, este es el mejor temprador que los mexicanos a dar los muros, ¿no? Y si, esta situación es fuerte. Mecas de combate, al menos no están activos. Están activos. a la cerca hay que hablar wey abro, bop, bop 6, mierda tengo que darme prisa no, venga, tiene que ser una broma ay, verga ok no, no, venga no, venga temen y de pronto soy keb ok abre la puerta ¡Pobre dos puertas! Le dijo que me empurra la vieja Vos serás hija puta Está muy bueno el... ¿No es que te puedo? Está chompeo, eh Genial ¿Y ahora qué? Para aplicar al rambo ¡Uy! Verga, nada más que hay que saltar Ay por si hay que saltar ¡Uy! ¡Hostia tío! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No! ¡Vale, perro! ¡Vale! ¡Uy! ¡Hola mierda! ¡Vale! 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 Vamos, vamos, se puede. Va, es la pistola de libertad. Vamos a estrellarnos. Tengo que llegar a una de esas cápsulas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, la mierda! ¡Vamos, go, go! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, la mierda! ¡Go, go, go, go! ¡Ay, sube, coño, sube, coño! ¡Está buena! ¡Sólo queda una cápsula! ¡Ah, mierda! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, idiota! ¡Vamos! ¡Vete, venga! ¡Ahí está, güey! ¡Lo logramos! ¡La vieja, no lo hagas! ¡No, no lo hagas, copa! ¡Vierga, güey! ¡ measurele! ¡Malditaño! ¡Ele! ¡Qué oculta, palma! ¡Gracias!